Bueno, sí, el sábado fuimos invitados al acto que se hizo en Avellaneda, unidas por la provincia, se llamaba el Logan del Acto. Participamos primero en la inauguración de la pileta olímpica que generó Jorge Ferraresi. Luego tuvimos un acto donde participaron los oradores, fueron Spinoza, Isoorralde, Magario, Axel Kicillof y Siderot, el compañero Máximo Kirchner. Y luego de todo eso hubo un almuerzo con compañeros y compañeras militantes del espacio, del peronismo y de todos los frentes. Debería ser, participamos compañeros de la Cámpora, unidos organizados, Polina, estuvimos compañeros en un nuevo encuentro. Así que bueno, fue un acto donde marcamos la unidad del peronismo en la provincia, como bien vos lo dijiste, así que contento. Espero que se vaya ya solucionando los conflictos, entre comillas, que muchos de la sociedad veían y que tengamos nuestros candidatos en provincia lo antes posible, así sabemos cómo contrarrestar a los gobiernos de Vidal y de Mauricio Macri. Nosotros entendemos que son los mismos, tanto Vidal como Macri son los que ambregan el pueblo, los que generan este ajuste brutal que estamos sufriendo. Y creo que el peronismo unido lo puede tratar de vencer. A ver, eso es una jugada como lo que quisieron hacer anulando las pasos, creo que es. Manotazo ahogado que están tratando de sacar el gobierno para tratar de que el peronismo tenga menos posibilidades en las elecciones. Pero bueno, nosotros rechazamos, el comunicado del PJ local fue contundente, donde se rechazan ese tipo de acciones que van contra la democracia de nuestro país. Nosotros estamos en contra de todo eso, estamos en contra de que se eliminen las pasos. Por eso creo que es necesario que se respete, como se viene respetando, el acto eleccional durante los 12 años del quiñarismo. Bueno, ¿contento con el resultado de Entre Ríos de ayer? Sí, la verdad que es una muestra importante de haber vencido a Cambiemos por casi 30 puntos de ventaja. No es más de lo que está marcando la sociedad hoy en la Argentina. Creo que en todas las elecciones que hubo, si bien podemos coincidir o no con los espacios que han ganado, muchas provincias le han dicho que no a Cambiemos, porque entendieron que fueron engañados en las elecciones del 2015. Nosotros vivimos día a día con los vecinos acá, vecinas, trabajadores, compañeros de la fábrica de la Serenísima, donde nosotros militamos fuertemente con el gremio Atilra, y nos comentan que fueron engañados electoralmente, que nosotros lo entendemos que fue así, que le han mentido al trabajador, al pueblo, así que la gente se está dando cuenta y la demostración quedó establecida en el domingo de Entre Ríos. ¿El escenario local lo más probable siguen siendo las internas? Sí, a ver, nosotros sabemos que estamos en un espacio, estamos acompañando en un marco de total unidad al compañero Mauro García, donde venimos trabajando con muchísimas organizaciones, el viernes quedó, claro, también en una conferencia de prensa, donde las organizaciones fundadoras de Unidad Ciudadana apoyaron fuertemente a Mauro, y lo más sano creo que sería interna. A ver, acá en el 2017 se ganó con una lista de total unidad, que sería, a ver, que es lo ideal, derrotar a Cambiemos con una máxima unidad, pero en el caso que no se pueda lograr esa unidad deseada, creo que la interna sería más sano, entendiendo en la interna que es el que gana, conduce, el que pierde, acompaña, y que los votos siempre tienen que quedar para el lado del peronismo.